Vamos a ver en 3, 2, 1, Gladys, vamos a ver si son tuyos o no y... ¡Sí! ¡Se llevó los 150 dólares gracias a Supermercado Banco! Voy a llorar. La ficha es de color... ¡Ruja! ¡Se llevó los 200 dólares gracias a Winner Lounge en el ring cartonero en la verde! ¡Se llevó los 200 dólares! ¡Tienes 21, mi amor! ¡Tienes 21! ¡Se llevó los 200 dólares gracias a Winner Lounge en la verde! ¡Ey, ey, ey! ¡Va bien, va bien! ¡Es arriba! ¡Qué clase de yompa! ¡Y se ha llevado los 200 dólares! ¡200 dólares gracias a Sienda la Tormenta! ¡Donde mejor se come el lechón asado en las piedras! ¡Se lo llevó! ¡No hay nada! ¡Ganaste 200 dólares! ¡Se llevó los 200 dólares gracias a Granchi's Pixel con la piedra y un marcado! ¡A mí me cogiste! ¡Luz! ¡Ay, vive la luz! ¡El televisor está! ¡El apestoso, el apestoso viene por ahí! ¡Ay, el apestosito, ayúdame! ¡Luz, el televisor está! ¡El ciento... ¡Ay! ¡El ciento cuarenta, Luz, te lo llevaste! ¡Se lo llevó! ¡Gracias, Casa de Empeño Santa Juanita! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Aplauso para Luz y los tumbó! ¡Muy bien! ¡Se llevó la tablet con teclado! ¡Muy bien, muy bien! ¡Bien entrenada esta perra! ¡Mire, Capitán! ¡Uno, nada más! ¡Uno, nada más! ¡Se cayó! ¡Muy bien! ¡Se llevó los audífonos Samson! ¡Hoy están los perros obedeciendo en el programa! ¡3.7! ¡Se lo llevó! ¡800 dólares se lo llevó! ¡Gracias de SimSat, de House of the Poke Sandwich! ¡Brinca, Rosa! ¡Se lo llevó! ¡Vamos para el parking! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó 800 dólares! ¡Gracias de SimSat! ¡Vamos a una pausa! ¡Regresamos en breve! ¡El arroz con salchicha! ¡Ganó a nuestra amiga 150 dólares! ¡Supermercado Banco! Bueno, y de esta manera nos despedimos de ustedes. Recuerden que tienen una cita con nosotros de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Francis Rosa, Danilo Bocham, Ale Tille, la muchacha, el productor Sexy Morsi, Cuajo, Tatín y muchas sorpresas más. ¡Nos vemos el lunes! ¡Gol están en Puerto Rico! ¡Alegría, sabor y pasión! ¡Gol están en Puerto Rico! Gracias por ver el video.